Cuerdas de mi guitarra que en dulces halles sonando van Lloren que cuando lloran también mis ojos llorando están Tanta y tan rica de mi vida que al oír tus dulces notas muero de alegría Amor de mi cielo andaluz es la copla que canto yo Sol de mi cielo español, sangre brava en mi corazón Canta guitarra por mi, por mi raza cañí Canta tu, tu, tu si sabes cantar, tu si sabes llorar por mi Música Canta guitarra por mi, por mi raza cañí Canta tu, tu, tu si sabes cantar, tu si sabes llorar por mi Canta tu, tu si sabes llorar por mi Por mi Música 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 Gracias.